... Ha llegado el momento de que compartamos con José Luis lo que es un seco de cabrito Este plato es típico del norte de Trujillo ¿No José Luis? Quien tiene la autoridad para podernos describir y comentar lo que es un seco de cabrito es precisamente José Luis Este es un plato típico que se consume allá en toda la parte del norte en la parte de la libertad, sobre todo todo lo que abarca la libertad a su costumbre es el cabrito que de verdad se consiguen esos cabritos que parecen unas guaguitas Le dicen chivatos también, ¿no? Chivatos sí hay, sí Es como el mayorcito, el mayor ya le dicen chivato Estos son tiernitos Sí, propiamente sí, pues Ya, ahora, explícanos un poco del cabrito Nosotros, como lo estás viendo, nosotros lo preparamos a base de como decimos nosotros, un aliñado de chicha de jora Ya con todos sus secretitos, pues que van, ¿no? Su cebolla, sus comidas, sus pimientas, sus ajos Hay que aderezarlos ya Ya ahí vienen todos los secretos que hay que sacar ese cabrito con su buen sabor ¿Tú lo maceras el cabrito, la carne, de un día para el otro? No, yo lo hago ya temprano a las 6 de la mañana Ya estoy macerando, lo que me dicen, no sé Ya a las 9, así ya lo pongo la olla, pues ya aderezo todo Y bueno, ya aderezado todo, ya se le prepara Justo también ya el frejón se está haciendo por otro lado ¿Cómo se coce la carne? ¿De qué manera? ¿Es simplemente la hierves? No, como hemos macerado siempre va con el jugo ese de la chicha Y un poquito más de su agüita para dormirlo ahí Aderezamos ya el ají rojo, todo con su... ¿Y cómo lo coces? Lo, lo, todo, una vez que aderezamos la cebolla, todo eso Ya entonces nosotros vaciamos el cabrito Todo lo preparado, lo macerado, lo vaciamos a la olla que hierva ahí su rato ¿En la olla entonces? Sí, sí, ahí va hirviendo, sí, pues Es como que se zancocha entonces Sí, pero no es con mucha agua, pues ya hay poco nomás ya para que vaya espesando, tomando su espesor Por supuesto, yo sé que tú no vas a dar todos tus secretos para que la competencia pues no te tumbe, ¿no? No, ya me llevas a la casa pues para yo prepararte Pero esto es complementado con frijoles, ¿no? Su frijol, su yuca, su salsa Claro, ahora, aquí en Camalá, ¿tú eres el único que haces el seco de cabrito o tienes... Ya hay otros, ya Ya te están haciendo la competencia, pero esto no es típico de acá, ¿no? No, 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 no Esto es del norte, su hijillo Yo te comento, José Luis, que cuando yo viví en el norte, pues yo podía comer todos los días seco de cabrito Y no me cansaba, no me hosteaba porque... La verdad que sí La verdad que me gusta mucho este plato Y la verdad no puedo resistir más de probar y darle una, darle una, no sé, una probadita pues acá al seco de cabrito, ¿no? Y hay que darle vuelta, pues hay que darle vuelta al cabrito Claro que sí Ahí está el juguito, a ver, a ver, a ver Este frijol está sinceramente muy bueno Es una delicia, la verdad, una delicia, José Luis ¿No quieres acompañarme? Mira, agarra un poquito No, yo ya, no te preocupes, yo ya, ya viene para mí, luego, luego me toca Y no, yo siempre me, mis plantos diarios casi no lo dejo La verdad que vale la pena, vale la pena venir a Camaná a disfrutar de lo que acá, pues el rinconcito trujillano nos puede ofrecer con su anfitrión Como es José Luis y él, la verdad que está teniendo mucha, mucha popularidad Por la manera como presenta todos sus platos en este restaurante trujillano En el corazón de Camaná, ¿no? Estamos en el centro de Camaná Es cerca, pues todas las calles están cerquitas nomás El lugar no está, está a cinco cuadras, creo, de la Plaza de Armas No, del Mercado Central, a tres cuadras de la Plaza de Armas Muy cerca y muy popular el rinconcito trujillano, pues cuando usted venga a Camaná es un lugar que no puede dejar de visitar A nombre de José Luis y a nombre de todos los televidentes que ven este programa, El Compás del Caballo Voy a seguir deleitándome con este plato Muy amable, gracias Bueno, como dirían los italianos que han llegado también el día de hoy, gente de Italia Esto es, amigos de Italia Amigos de Italia, esto es Boccato di Cardinale Muy rico, muy rico Muy bonito Les recomendamos el seco de cabrito Usted tiene mucha hambre ¿Se nota? Sí, no, no se nota, es flaquito, es flaco, no se nota nada Voy a probar este seco de cabrito Y lo recomiendo porque está, como dicen en Italia, Boccato di Cardinale Sí, bueno, bueno, muchas gracias por la sugerencia Muy bien, y en este lugar en el que estamos disfrutando de la gastronomía de Camaná, el rinconcito trujillano El día de hoy tenemos la grata presencia de un grupo de amigos italianos, todos Que han venido también a saborear Yo quisiera que, primero, saber sus nombres, por favor Sí, mi nombre es Espino, de Italia, Isola d'Elba, donde fui Napoleón, prisioner Tenemos un museo muy bonito en Isola d'Elba, de Napoleón Y quiero saber el nombre de usted, que es el amigo Mi nombre es Ennio Cervini, también habito a la isla de Elba, donde vivo, con mi familia Pero tengo parientes en América Latina, que yo amo mucho, por eso llego de vez en cuando para visitarla ¿Cuántas veces usted ha venido a Perú? Esta es la primera vez que yo vengo en Perú Y ahora debe haber la oportunidad, el privilegio de mirar los repertós de Machu Picchu y otros Muy bien, y acá el compañero Suyon viene más de una vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya está en Perú? Sí, bueno, yo fui en Perú la primera vez en 1994 Y después en 1997, en el 2005 Y ahora es la cuarta vez que yo soy aquí en Perú Porque yo soy un agente de viaje Y yo hago la construcción de un tour, de un viaje Tengo con la misma amistad, con mis clientes Vamos a hacer este tour de Perú Porque el Perú es muy importante para los italianos Porque el Perú es una nación donde está mucha historia Y muy importante es un museo al área aperta Este es el Perú ¿Y dónde se puede manjar mejor? ¿Se puede manjar mejor en Italia o se puede manjar mejor en Perú? Bueno, en Italia es diferente Pero en Perú tienen una comida muy desarrollada Muy bonita Y una comida muy exquisita Como se puede decir Exquisita de marisco, de todo Muy simple, pero suave, bonita Me gusta todo, toda la amistad Bueno, estamos en una entrevista para un programa que se llama Al compás del caballo Y no queremos privarlos de que ustedes disfruten el pisco Que ya han servido para ustedes, ¿verdad? Puede servir el pisco Y yo pues simplemente quiero agradecerles por la pequeña entrevista Y esperamos que pronto usted pueda volver a Perú Usted ya vino cuatro veces o más Esperamos que siga visitándonos Y estamos acá en Camaná disfrutando de la comida, la gastronomía Y saboreando el buen pisco peruano Porque este es también un programa marca Perú y se llama El compás del caballo Muy amable, gracias por la entrevista Salud, salud Disfrutad el pisco peruano Gracias Un saludo Sí, un saludo especial por esta oportunidad de visitar una tierra encantada Donde se aprecia mucho el amor Muy amable Gracias hermano Chao, chao Muchas gracias por todo A la próxima vez Porque está siempre una vez Es un vero amigo italiano Bueno, bueno, muchas gracias Muy amable, gracias Chao Chao Bueno y el día de hoy para nosotros en este segmento gastronómico Pues ha sido un placer compartir con José Luis Estos momentos tan importantes Hemos podido nosotros apreciar al igual que ustedes, amigos De que este es un restaurante en Camaná Que tiene una acogida increíble Gente del extranjero Y de diferentes partes también del Perú Viene aquí a disfrutar de su gastronomía Nosotros con un par de platos hemos quedado privados Han sido muy contundentes Pero obviamente la lista es extensa De todo lo que ustedes pueden disfrutar acá José Luis, queremos recibir de parte tuya La invitación Para que la gente que todavía no conoce este lugar Pues pueda visitarte, ¿no? Atentamente, hermano Sabes que lo que pasa es Que muchos arequipeños Señores de Arequipa Mis clientes conocen bien, ¿no? Y también tengo el honor de Invitarlos, pues A muchos Señores de Arequipa Que vengan a A degustar de nuestro postaje Pues de acá De mis Pequeñas manos, ¿no? Lo que sé preparar Muchos platitos de Comidas del norte Pescados Mariscos Y también ya estoy ya yo Con lo que es Costillares Malayas Ya le estás entrando también Comidas de Arequipa Pues también Muy bien, amigos Pues ha sido un gusto Haber compartido Con José Luis Y con la gente Que también Se ha podido Entrevistar el día de hoy Momentos muy agradables Desde el rinconcito Trujillano En Camaná Reiteramos la invitación Para que ustedes Cuando estén por acá Se den una vueltecita El día de hoy también Estamos disfrutando Una bebida Esfumante Deliciosa Deliciosa Esta bebida No vamos a decir El nombre todavía Porque Tienen que mojarse Pues primero Para que Digamos el nombre, ¿no? Pero está buena Ya después Mencionaremos el nombre Eso ha sido todo En el bloque gastronómico Más adelante Tenemos más En este programa Al Gompas del Caballo Jorge ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Tú vas a margar Ahora mis hijos Tendrán donde jugar Los jóvenes Donde entrenar Los turistas Nuevos lugares Que visitar Y el campo Sigue verde Aún Mi tierra Está cambiando Está mejorando Y el sol Refleja En las obras Del presente Municipalidad de Chumayo Con honestidad Por un mañana mejor Tendrán Gracias.